Música Hermanos, hermanas, paz y bien, viernes santo. Día sumamente importante, hermanos, hermanas, en nuestro triduo pascual. Música Que aperturamos ayer, jueves, con la misa vespertina. Después de la última cena, Jesús se fue al monte de los olivos, Gexemaní, tres horas de oración, en su agonía, sudó sangre. Luego fue apresado, amaneció en un calabozo, y ya el viernes, muy temprano, se inició su proceso. El juicio, la condena, y su muerte. Hermanos, hermanas, quiero centrarme en esta meditación, hoy viernes santo. En dos realidades, dos realidades, hermanos, hermanas, que convergen en la cruz. Vamos a comenzar por lo más importante realmente, la realidad más importante, que es el amor de Dios. La cruz, la fuerza del amor, hermanos, hermanas. Hermanos, hermanas, la cruz, la cruz es la máxima expresión del amor de Dios a la humanidad. Pero como Pablo, hermanos, hermanas, tratemos de internalizar esta verdad. Es una verdad universal, pero es bueno que cada creyente la internalice. En su corazón, en su conciencia, en su memoria, en su inteligencia, en su voluntad, en su libertad, en sus cinco sentidos, y en su imaginación, en todo su ser. Internalizar el amor de Dios, como dice Pablo hermosamente, la carta a los Gálatas, donde dice Pablo, esta vida en la carne, la vivo en la fe en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. Cuando Pablo contemplaba a Jesús crucificado, Pablo veía en esa cruz la máxima expresión del amor de Jesús hacia él. Y por eso escribe, esta vida en la carne, mi vida real, mi vida histórica, mi vida ahora, yo la vivo en la fe, en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. La entrega, hermanos, hermanas, es aquí. La entrega es la cruz. Y Jesús, en el diálogo con Nicodemo, le dice, Tanto amó Dios al mundo, que entregó, otra vez, el verbo entregar, a su Hijo amado, para que todo aquel que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Luego, hermanos, hermanas, hoy, Viernes Santo, es un día para interiorizar, internalizar el amor de Dios Padre hacia la humanidad. El género humano, hombres y mujeres. Pero no quedarme solamente en la universalidad, sino que yo internalizo esa universalidad y me siento amado por el Padre. Me siento amado por el Padre. Hay una oración hermosa en la liturgia de la Sora que nos conecta, hermanos y hermanas, con esta verdad que estamos comentando. Bueno, la cruz evidencia, manifiesta la máxima expresión, la máxima expresión del amor de Dios a la humanidad. Estoy buscando aquí, hermanos y hermanas, esta oración donde la santa amada iglesia pide al Padre que nos impregne de... nos impregne del amor. Nos impregne del amor, hermanos y hermanas, que llevó a Jesús a entregarse en la cruz por la humanidad. A la iglesia, en el tiempo de cuaresma, pide al Padre que nos haga experimentar el mismo amor, el mismo amor que nos impregne del amor. Que llevó a Jesús a entregarse en la cruz, a donar su vida. Los tormentos, su agonía por la salvación del género humano. Más hermanos y hermanas, el día de hoy, repito, Viernes Santo, es un día en el cual debemos pedir, Padre, concédeme la gracia de yo experimentar en mi corazón tu amor por mí. Tu amor por mí. Es un amor, hermanos y hermanas, que esto solo se entiende desde la perspectiva de Dios. Como me comentaba, ¿verdad? El hermano Diácono Rafael, que nos ayuda siempre en este programa. ¿Qué papá de género va a entregar a su hijo a la muerte por unos bandidos? Como dice Pablo, bueno, entregar la vida por un justo, pero entregar la vida por un salteador, un asesino. Darle, darle a mi hijo para que ese asesino se salve. O sea, ningún papá hace eso. Para el papá del cielo sí lo hizo. Entregó a su hijo por nosotros. siendo nosotros pecadores. Siendo nosotros pecadores. Internalicemos, hermanos y hermanas, en el día de hoy, el amor de Dios. Esto nos conecta, hermanos y hermanas, con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Con la espiritualidad de la filiación divina busco una experiencia mística de la paternidad divina. Pero esa experiencia mística de la paternidad divina es el amor de Dios. Es sentir, repito, en todo el ser, en todas las fibras del ser, de la existencia humana, el amor de Dios. Pablo, que experimentó esto, dirá a sus feligreses en la comunidad de Éfeso, y experimenten el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces, la cruz, hermanos y hermanas, la primera realidad que brota es el amor de Dios. Es el amor de Jesús. Es el amor de la Trinidad, hermanos y hermanas. Que muere uno de ellos, pero los tres están implicados. El Padre está implicado, el Espíritu Santo está implicado. El Padre entrega a su Hijo a la muerte y su Hijo cumple todo eso en el Espíritu Santo. Señor y es el amor de Dios cuya manifestación más elevada es la cruz de su Hijo. El amor que se entrega, el amor que se autodona, el amor. Comentábamos en el Mar de Santo donde la iglesia nos presentó la la unción de Jesús por María Magdalena en Betania. Y decíamos que que el amor se entrega se entrega totalmente. Totalmente. No comienza el amor a razonar, a pensar, a calcular. Era la expresión que utilizábamos en el Mar de Santo y la utilizamos hoy. El amor no conoce cálculos. María Magdalena no se puso a pensar como los apóstoles. Bueno, déjenme de reservar este este frasco para los pobres. Venderlo. No, no, no. El amor no conoce cálculos. Simplemente se entrega. Y en la cruz vemos que el amor del Padre no conoce. ¿Dónde está la razón de entregar a un ser humano inocente, sin pecado, a unos verdugos que lo maltratan, lo asesinan, lo torturan, le quitan la vida? El amor no conoce cálculos. Hermanos, hermanas, abrámonos hoy a ese amor. Es la experiencia mística fundamental que buscamos, el amor de Dios, la experiencia mística que expande la conciencia y la conecta con la totalidad del universo. Es la experiencia mística mística que es la fuente suprema de nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra plenitud, nuestra beatitud, felicidad, el amor de Dios. Es la experiencia mística que nos permite soportar cualquier sufrimiento que nos permite que nos permite venga de donde venga. Entonces, repito, hermanos, hermanas, hoy conectamos el Viernes Santo con el amor del Padre hacia nosotros, del Hijo, del Espíritu Santo, que los tres están de acuerdo para que el Verbo, el Hijo, se entregue a una muerte violenta, a una muerte de cruz, a una muerte ignominiosa por tu salvación. Te invito, hermano, hermana, a interiorizar ante la cruz como Dios te ama, como el amor no conoce cálculos, como el amor de Dios se entrega, como el amor de Dios te sale al encuentro para salvarte, para redimirte, para darte paz, para alabarte de tus pecados y hacerte su hijo, su hija. Que en el día de hoy, hermano, hermana, tú puedas experimentar el amor de Dios. Puedes experimentar la gran terapia divina, el amor que todo lo sana, que todo lo eleva, que todo lo embellece, el amor de Dios que le da sentido a tu existencia, plenitud. Hermanos, hermanas, oremos hoy para que todos los hombres y mujeres nos abramos al amor de Dios. Ya hemos comentado durante esta Semana Santa, ese hermosísimo texto de Jesús. Cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia uno, a todos. Que cada hombre se sienta atraído por el amor esa fuerza vital, la mayor fuerza, la mayor energía del universo, el amor. Que no haya ningún pecador, ninguna pecadora que no se sienta atraído, atraída por el amor de Dios manifestado en la cruz de su vida. Experimente ese amor. Y una vez más, hermanos, hermanos, el amor que nos da plenitud, ese amor que se lleva a la depresión, se lleva a la depresión, la tristeza, se lleva todo trauma, ese amor que sana tu existencia. El amor, la gran terapia de Dios para sanarlo de todo aquello que nos aliena. de todo aquello que nos impide vivir la libertad, la alegría, la plenitud de nuestros ser hijos e hijas de Dios. Hermanos, hermanas, abre tu corazón en el día de hoy y experimenta el amor sanador de Dios en tu vida. Fuera, fuera esa depresión, fuera esa tristeza, fuera esa inquietud, no importa, el amor de Dios te llena de fortaleza e inspira en ti la confianza. Estoy pensando en aquellos hombres y mujeres que tienen deudas, confía en el Señor, el amor de Dios te va a dar la sabiduría para tú lidiar con esa deuda y arranca ese pensamiento suicida de auto destruirte. confía en Dios, el amor de Dios todo lo sana, todo. Y la segunda realidad, hermanos, hermanas, que aparece en esta cruz es la realidad de la perversidad humana, hermanos, hermanas. el grado máximo de la perversidad humana se materializa, hermanos, hermanas, se materializó en esa cruz. el mayor pecado que jamás se haya cometido en los anales de la historia, la muerte de Dios. La muerte de Dios. entonces, la cruz, hermanos, hermanas, es también el grado máximo de la perversidad humana, del pecado, de la malicia, de la maldad, capaz de matar a Dios. Y Dios se dejó matar por amor, por amor. Hermanos, hermanas, viendo en la cruz el grado máximo, el grado máximo de la perversidad humana y saber que yo estuve implicado en ese grado máximo, que yo estuve allí presente escupiendo a Jesús, torturándolo, infligiéndole sufrimiento, dolor, agonía. Muchos autores y espirituales se preguntan ¿qué tiempo duró Jesús colgado en la cruz? Yo me quedo con la cronología de Marcos. Marcos menciona en su relato de la pasión las tres horas litúrgicas que hoy tiene la iglesia, la tercia, sexta y nona. Marcos dice que Jesús fue crucificado, levantado en alto a la hora tercia entre nueve y doce del mediodía. Yo me quedo con las nueve en la mañana. Luego dice que a la hora sexta se oscureció todo el planeta y a la hora nona el gran grito y Jesús muere seis horas. hermanos hermanas en el día de hoy yo te invito a leer el a leer la pasión según Marcos leer esa pasión vamos a leer hoy la la que siempre leemos según Juan testigo tuvo allí presente para también leer la pasión según Marcos y medita hermanos hermanos y hermanas medita en esas seis horas de agonía y en esa meditación pídele a Jesús pídele a Jesús que muera en ti ese hombre viejo esa mujer esa mujer vieja que muera a las tres de la tarde murió Jesús que muera ya ese hombre viejo ese hombre viejo que tuvo presente allí maltratando y burlándose de Jesús esa mujer vieja que tuvo allí maltratando y burlándose de Jesús que muera esa mujer vieja y que nazca en la gran vigilia pascual el sábado santo mañana también tendremos sábado santo una hora especial meditando sobre todo para continuar esta preparación intensa a la gran vigilia pascual como decía el Beato Charles vivimos para esa noche yo te invito hermanos hermanas hermanos y hermanas siguiendo la cronología de San Marcos meditar hoy en esa perversidad humana en esa maldad humana que ha llegado al límite de lo posible matar a Dios maldad donde tú y yo tuvimos presentes en esa maldad ¿por qué? por nuestros pecados la envidia la soberbia la ira la violencia la lujuria presentes tú y yo todos nosotros allí tuvo presente el hombre viejo la mujer vieja que muera que muera hoy medita hermano medita en esas seis horas de agonía de dolor de sufrimiento medita y que en esas seis horas de agonía tú mueras con Jesús a las tres de la tarde como decía Pablo estoy crucificado con Cristo crucifica esa soberbia crucifica crucifica esa ira esa vanidad ese deseo de valer que la gente te celebre que la gente te aplauda crucifica esa lujuria esa violencia crucifica el pecado crucifica y hace el firme propósito en esa meditación de no seguir participando en la agonía en la muerte y crucifixión de tu maestro la cruz se manifiesta de aquello perverso que es capaz el ser humano en el ejercicio de su libertad de matar asesinar burlarse de Dios horror al pecado horror al pecado pecado que provocó la agonía de mi salvador el pecado que provocó el dolor de mi salvador que se cumpla en ti hoy en nosotros el salmo 33 apártate del mal en su diversidad de manifestaciones el jorobo el fraude el pecado la usura nunca te aproveche de la debilidad de la carencia del otro para prestarle dinero y cobrándole intereses y aquí como la perversidad de de la usura se me muere un ser querido no tengo nada y voy a que me preste diez mil pesos para cubrir y le cobro quince ¿cómo es posible que yo me valga que yo me aproveche de una necesidad humana para ganar dinero no por favor aniquila la usura y nunca busque ganar dinero valiéndote de la necesidad humana que muera que muera que muera en ti hoy el pecado crucifícalo medita medita en esas seis horas de agonía y muere con Jesús que muera ya esa soberbia menciona a Jesús todos tus pecados todos que por esos pecados precisamente él murió en la cruz para crucificarlos y que esos pecados no tengan ya incidencia en tu vida no siga participando en la presión máxima de la perversidad humana de la maldad humana que se materializó llevando al Hijo de Dios a la cruz aborrece la cruz que en el mismo demonio te supere a ti te supere a ti en tu aborrecer perdón no la cruz el demonio aborrece la cruz tu aborrece el pecado que tu tengas más temor de ofender a Dios que el diablo a la cruz que lo derrotó aborrece el pecado más que el diablo aborrece la cruz aborrece el pecado más que el diablo aborrece la cruz que lo derrotó y lo venció estas son hermanos hermanas las dos grandes realidades que se manifiestan hoy en la cruz el poder del amor que ha vencido el odio que ha vencido la venganza que ha vencido la muerte que ha vencido el pecado y el grado supremo de la perversidad humana que mató a Dios pero Dios el amor siempre vence y venció el amor de Dios otra enseñanza hermanos hermanas que inferimos de la cruz es jamás entrar en el terreno del otro del enemigo siempre digo que en la cruz hermanos en la pasión de Cristo se unieron el diablo y el mundo para tentar a Jesús para provocarlo Jesús por lo menos en una fracción de segundo entra en nuestro terreno odianos sé violento con nosotros como nosotros lo hemos sido contigo aborrecenos odianos golpeanos llénate de ira fulmínanos entra en nuestro terreno pero Jesús no entró hermanos no entró tampoco tú entres en el terreno del pecado no entre en ese terreno del pecado hermanos hermanas hay un pecado que está destruyendo que siempre ha destruido hogares ha llevado a la muerte a la cárcel y lo peor al infierno si no hay arrepentimiento es el pecado de la lujuria hermanos hermanas cuántos hombres y mujeres han perdido la vida por darle satisfacción a ese apetito libidinoso cuántos hombres y mujeres están en la cárcel por darle satisfacción a ese apetito de la carne de la lujuria por estar con ese hombre con esa mujer cuántos hombres han destruido un hogar una familia una esposa unos hijos mujeres han destruido un hogar una familia por darle satisfacción a ese deseo de la carne crucifica hoy de una vez y para siempre y encuentra en la cruz el valor encuentra en la cruz el valor la fortaleza para decirle no al pecado de la carne de la fornicación del adulterio de la pornografía crucifica hoy esa lujuria hermanos 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 aprovechemos hoy 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 es un día muy hermoso para una confesión general ya de primer pecado hasta el último un día hermoso para una confesión general porque hoy el pecado ha sido definitivamente destruido por el amor de Dios manifestado en la cruz hoy el pecado ha sido definitivamente vencido por el amor de Dios manifestado en la cruz de su hijo hoy la sangre deslamada en la cruz y durante toda la pasión de Jesús esa sangre ha vencido definitivamente el pecado que muramos nosotros hermanos y hermanas con Jesús en la cruz y esa muerte es la muerte del pecado y la muerte de la muerte y la muerte de la muerte busca un sacerdote confesión general confesión general crucifica 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 en la cruz la soberbia la ira la violencia la lujuria el deseo de valer el apego desordenado a tu propia imagen ese deseo de reconocimiento de aplausos de que te inciensen el pecado original querer ser como Dios alábenme reconozcanme yo soy el que soy lo he hecho todo bien soberbia crucifica esa soberbia la pereza menciona a Jesús todos sus pecados y mentalmente y con tu imaginación crucificalos crucificalos en la cruz y que nazca por fin en la gran vigilia pascual que se aproxima que vamos a celebrar mañana ya litóricamente domingo el hombre nuevo la mujer nueva hermanos hermanas vamos a hacer otro espacio momento de silencio para que tú para que nosotros nosotros hermanos hermanas mirando a la cruz la agonía de Jesús seis horas crucifiquemos nuestros pecados y así como el amor de Dios triunfó ese amor de Dios triunfó hoy en mí triunfó hoy en mí y el pecado sea definitivamente vencido muerto y yo nazca con una vida nueva sin pecado que por fin se cumple en mí lo que dice Juan su primera carta 3.9 los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios que el pecado no tenga imperio en tu vida porque hoy ese imperio ha sido vencido y derrotado hagamos hermanos hermanos silencio y meditemos en esos dolores agonía de Jesús y pedamos perdón amado eterno y adorado Jesús en este día santo en este día de la redención en este día de tu muerte vitoriosa en este día Jesús de la redención de la humanidad te pedimos perdón Jesús perdón a Jesús todas nuestras deudas aleja de nosotros amado Jesús el pecado que nos domina el pecado que nos esclaviza el pecado que nos lleva a la muerte Jesús crucifica Jesús la avaricia en mí la envidia la ira la pereza la gula la soberbia crucifica Jesús esos siete pecados capitales crucifica la violencia el apego desordenado a mi propia imagen el deseo de valer de que me celebren el deseo de que mi nombre sea proclamado en la asamblea perdona Jesús esa falsa creencia en brujos y en brujas desconfiando de ti amado Jesús que eres el verdadero poder la ciencia y la sabiduría perdona la pereza Jesús para con la oración o amado Jesús este año que tu santo Francisco Papa ha declarado el año de la oración sana Jesús y perdona la pereza esa desgana que hay en mí de orar ese poco esa mezquindad con respeto con respeto al tiempo dedico poco tiempo a la oración perdona Jesús la pereza orante perdona Jesús el odio la violencia la falta de perdón perdona Jesús las veces que me ha alegrado por el mal del otro la envidia Jesús perdona las veces que me he encristecido por el bien del otro la envidia Jesús crucifícala crucifícala Jesús hermano hermana siguen mencionando a Jesús todos tus pecados el adulterio la fornicación crucifícala crucifícala esa inclinación desordenada hacia tu mismo sexo crucifícala crucifícala hoy esa inclinación desordenada hacia tu mismo sexo y vive correctamente tu sexualidad de hombre de mujer pídele perdón a Jesús de todos tus actos sexuales vividos fuera de su voluntad de la santidad del cuerpo perdona Jesús la avaricia ese deseo desordenado al dinero al poder perdona Jesús la vez que hemos hecho alarde de lo que sabemos de lo que tenemos buscando alabanza de los demás perdónanos Jesús toda relación fraudulenta en la finanza engañando a los demás buscando mi provecho el crecimiento del capital del dinero engañando subornando a los demás para que mi capital crezca y yo sea cada día más poderoso con la posesión de dinero Jesús perdón Jesús perdónalo Señor perdón Jesús en este día santo que triunfe el poder de tu amor Jesús sobre mi vida oscura engañosa mentirosa y pecadora Jesús que triunfe Jesús el poder de tu amor sobre la oscuridad de mis pecados perdónalo Señor que triunfe Jesús el poder de tu amor que triunfe Jesús el poder de tu amor que triunfe Jesús el poder de tu amor sobre mi oscuridad que pesa sobre mí por los pecados que he cometido Jesús en el discurso de mi vida perdona Jesús perdona Jesús los pecados de tus hermanos y hermanas redimidos por tu sangre preciosa en la cruz perdona Jesús todos los pecados históricos de la República Dominicana todos los pecados que se han cometido en esta isla Jesús los pecados de los indígenas los naturales primitivos que habitaron en esta isla los pecados de los españoles los pecados Jesús de los dominicanos y dominicanas perdónanos Jesús perdónalo Jesús y haznos una nación libre del imperio del pecado Jesús Jesús que muera hoy que muera hoy Jesús pecado de brujería que mueran hoy Jesús los puntos de drogas que están en todo el territorio nacional que mueran hoy los centros de brujería satánicos donde habita el demonio infernal haciendo daño que mueran hoy los lugares de prostitución Jesús todos los lugares donde se ejercita la perversidad que desaparezcan Jesús con tu pasión y con tu muerte en la cruz amén perdónanos Jesús libéranos perdónanos Jesús y libéranos y que nazca el hombre nuevo la mujer nueva en la gran vigilia pascual amén amén concluyamos hermanos hermanas con la oración que hoy aparece en la liturgia de las horas viernes santo mira señor con bondad tu familia santa por la cual jesucristo nuestro señor aceptó el tormento de la cruz entregándose a sus propios enemigos por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vives reina en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén paz y bien hermanos y hermanas santa alegría jesucristo en la unidad que se dann en la unidad llenos que genera en la la y entre y la